Sol cristal, KIN 220, me dedico con el fin de iluminar, universalizando la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder de la libre voluntad. En la que te reconozco valor y respeto, viernes 29 de diciembre del 2017, tenemos el día de, el sol cristal, Laka Ajao, el KIN 220, 20, cooperamos para fluir con nuestra purificación emocional, sentir nuestras emociones, evitar consentirlas, el resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado, iluminándonos, liberándonos de creencias que nos limitan, amando, incondicionalmente, despertando. El sol, Ajao, es el sello solar número 20, de los 20 sellos solares. Es el último de los clifos mayas, el último de los sellos. En la cosmovisión maya, está relacionado a los Ajao, a los iluminados, a esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. El sol, Ajao, ilumina a todos por igual, sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, recibimos su energía e información, nos brinda la vida. Nos recuerda que para despertar es necesario liberarnos de las creencias que nos limitan, disolver condicionamientos, y no es tarea fácil. Ser conscientes, nuestras creencias es lo que más nos limita, cuando las cambiamos cambia nuestra vida. El sol nos recuerda el amor incondicional. La mayoría de las personas amamos condicionalmente. Decimos que amamos incondicionalmente, porque suena bonito, pero realmente condicionamos especialmente la gran mayoría de las relaciones de pareja. Condicionamos, cuando se cumplen nuestras expectativas, usualmente al principio, todo fluye, nos enamoramos, etc. Eventualmente se dejan de cumplir y entran los conflictos. Evitar idealizar a las personas, especialmente en las relaciones. Todos tenemos luz, pero también tenemos sombra. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Amar incondicionalmente, una persona que ama incondicionalmente no lastima, pero no se deja lastimar. Nos han condicionado que alguien que ama incondicionalmente es alguien que debe soportar abusos, como un mártir. Y realmente no, la gente nos trata, no como los tratamos o otro condicionamiento. Bueno o fuera, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Si estás o has estado en una relación que dices ya no me respeta, una relación abusiva, es porque lo permites. Aprende a poner límites amorosamente. Personalmente me separo de la persona o de la situación. Lo único que podemos cambiar es nosotros. No podemos cambiar a los demás a hablar, tratarlos de convencer por su bien, etc. No va a funcionar realmente. Por eso estamos aquí como seres humanos. Especialmente que guía el humano hoy. Por lo tanto, poner esos límites amorosamente, cerrar ciclos, ya estamos casi concluyendo este año gregoriano. Un excelente tiempo para iniciar algo nuevo, pero cerrando, aprendiendo a poner límites, separándonos de personas y relaciones tóxicas. Especialmente familiares. Esto es muy importante porque nos condicionan que la familia es lo más importante, que hay que soportar abusos, que siempre sin importar como sean, tú tienes que soportar porque es la familia. Y es muy noble, muy bonita la intención. Pero hay gente muy torcida en las familias. Por lo tanto, somos responsables nada más de nosotros, no de los demás. Entonces, aprender a poner límites. Si no, especialmente con la familia, van a tender a abusar. Porque como es familia y te conoces de hace mucho tiempo, ya no hay respeto. Este 31, presta atención. ¿Realmente te respeta tu familia? Usualmente, si quieres saber qué tan no inteligente, flojo, todo lo negativo eres, pregúntale a tu familia de nacimiento. Inmediatamente te lo dicen. El tono número 12. La barra, las dos barras y los dos puntos en malla, es el tono laca. Es la cooperación, la cristalización. Cooperamos en armonía, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la luna y lo hacemos a través de la energía del sol. Se nos enseña a competir. Hemos sido condicionados a competir. Supuestamente saca lo mejor de las personas, pero realmente no es así. Mucha gente por competir, son falsas lealtades, amistades, ¿verdad? Que, especialmente en los trabajos, por alcanzar un puesto, ¿no? Cuando cooperamos en armonía, todos nos beneficiamos. Procurar cooperar más con las personas y realmente todos nos beneficiamos. Estamos cristalizando una nueva tierra. Esta información nos ayuda a sincronizarnos, a elevar nuestra vibración. Hay mucha información muy desa, etc. Esto simplemente es información que nos hace conscientes. No podemos cambiar algo que no reconocemos, especialmente en la dualidad. Somos duales. Pero nos enseñan a negar las sombras, a no reconocerlas. Son malas. No te enojes, es malo. No hagas esto, es malo, malo. Entonces, comenzamos a reprimir emociones y eventualmente salen, reconocerlas para poder integrarlas. Nos guía el humano el sello solar número 12 de los 20 sellos solares mayas. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. El alma encarna en un cuerpo físico porque es en este plano terrenal. Ciertas lecciones que solamente aprendemos. Aquí demostramos realmente el conocimiento que tenemos. El conocimiento es una cosa, es saber. La sabiduría es demostrar. El humano es la sabiduría y es el conocimiento demostrado. Porque podemos hablar como una enciclopedia y todos, ¡guau, cuánto sabe! Pero otra cosa es si lo hacemos, si lo llevamos a cabo. Una cosa es conocer el camino, pero otra cosa es realmente caminarlo. El humano nos recuerda y que prestemos atención a las decisiones que tomamos. Especialmente decisiones importantes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría tomamos decisiones en lo emocional. Si vas a comprar algo y vas a una tienda, ¿verdad? Y ves la super oferta. Decía 100 y luego tachado. 75 tachado, 47 tachado, 39 tachado, hoy solo hoy 22 pesos, dólares, lo que quieras. Aunque no te quede, lo compras. ¡Guau! Uno se emociona, ¿verdad? Sí nos... Esas son las ofertas. Porque emocionado tomamos decisiones que luego ya regresas, te pones a ver, se te baja, te le quedas viendo, ni te quedó y dices, bueno, cuando baje de peso. Un día y ahí se va al clóset, pasan los años, igual, ¿verdad? Nos molestamos y tratamos de herir a la otra persona y le decimos cosas y en ese momento esa energía es una energía vacía. Se siente bien ese enojo, pero luego nos damos cuenta y nos arrepentimos. Por lo tanto, el humano es consciente de sus decisiones. Presta atención a sus decisiones. No deja que las decisiones lo tomen. Toda decisión que tomamos tiene un beneficio, pero también un costo. No hay decisiones con solamente beneficios. Poner en la balanza costo-beneficio, si estás cerrando un ciclo y tienes que tomar una decisión, pon los beneficios de esa relación de cerrar el ciclo y el costo, porque la mayoría, por ejemplo, cuando terminamos alguna relación, algún trabajo, va a haber un duelo y si estamos enojados no nos importa, pero luego pasar ese duelo es cuando la gente luego quiere regresar y luego nos arrepentimos, etc. Entonces, si pones las decisiones en escrito, lo bueno, lo malo, etc., lo positivo, lo negativo, de alguna manera, vas a tomar mejores decisiones, ser más consciente. El humano nos recuerda evitar tratar de controlar a los demás, decirles qué hacer, aunque sea por su propio bien, en directa proporción vamos a sufrir, porque la mayoría de la gente como seres humanos hacemos lo que queremos, tenemos el libre albedrío. Nuestra vida es nuestro mensaje, el humano sabe que no es lo que decimos, es lo que hacemos. A menudo los niños fallan en hacer lo que los padres les dicen, pero nunca en imitarlos. Es por eso, fijarnos en lo que la gente hace, no lo que la gente dice, lo que la gente hace. Entonces, nuevamente, continuamos, ya casi finalizamos un día más, 13 días de purificación personal con la luna, Moluc. La luna nos recuerda fluir con esta purificación emocional, las emociones pueden estar a flor de piel, sentirlas, no consentirlas, evitar reprimirlas, aquello que reprimimos se somatiza en enfermedad en el cuerpo físico, conócete por tus enfermedades, perdonar, 13 días que se nos invitó realmente a perdonar, cerramos este ciclo, vamos a comenzar el siguiente año con la onda encantada del viento, porque el 31 vamos a tener al viento magnético, por lo tanto es la comunicación, el prestar atención realmente a las palabras, ahora más que nunca realmente ser conscientes, la mayoría no lo hacemos, hablamos basado en lo emocional, nos cuesta, si todos queremos que el año 2018 sea diferente, empieza con nosotros, para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, si no nada va a cambiar, ser conscientes, hasta que no cambiemos al individuo sin importar las revoluciones sociales, políticas, económicas, religiosas, si no cambiamos al individuo no cambia, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, visita factormaya.com conoce tu propósito, dones, desafíos, retos, gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones, felices celebridades, que te brinden entendimiento, hay un junacú, eva maya, emagó, do breven, holy, que te brinden, semerton, levee, do breven, que te brinden, 볼, que te brinden, tesivo, su atención,